Hoy arrancó la primera exposición de Parques Industriales Nacional e Internacional organizado por APIA, IPA y ni bien entras, el primer stand que te recibe es el de Salta. Acá estoy además con Nicolás Avellaneda, Secretario de Industria, Comercio y Empleo y Carlos Mateo, Interventor del Ente de Parques Industriales de Salta. Buenos días Nicolás, ¿cómo están arrancando esta feria de los parques? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, la verdad que muy contento, satisfecho de poder participar en esta feria tan importante vinculada a Parques Industriales. Como bien mencionaba, en ingreso al predio ya se encuentra nuestro stand de Salta mostrando todo el desarrollo productivo industrial de la provincia y bueno, vamos a participar obviamente, de hecho lo hicimos recién, de diferentes paneles para mostrarle al resto de las provincias, de la región, todo el empuje que se le está dando del gobierno a la provincia a los fines de industrializar cada vez más nuestra provincia. Si bien podemos decir con toda humildad que tenemos nuestras riquezas, nuestros recursos naturales que hoy realmente son pujantes, hoy bueno, el auge de la minería, el litio. Bueno, es necesario implementar medidas, impulsar el sector privado productivo y para ello justamente le estamos dando un valor importante a nuestros parques industriales. Carlos, y en materia de parques industriales actualmente, ¿cuál es la foto de los parques industriales existentes o en proyecto, digamos? ¿Cómo es esa matriz? Así toda nuestra audiencia la conoce. Bueno, en principio la provincia tiene una ley que es muy clara, que es muy buena, a pesar de tener sus años, la 7701. Es una ley muy sabia que programó el manejo de los parques industriales por parte de la provincia de una manera ordenada. Para ello hoy la provincia ha logrado generar algunos parques que son nuevos, como el de Rosario de la Frontera y Pichanal, y otros que ya tienen antigua data, como el de Güemes y Mosconi, en la provincia de Salta, que a Dios gracias tienen ya una hegemonía propia cada uno y han logrado desarrollarse, por lo menos a la actualidad, como medianamente pretendíamos. El problema que tenemos hoy es alguna materia deficiente en infraestructura que podemos llegar a tener, pero ya tenemos empresas de fuste en el parque industrial de Salta, en el de Güemes, ni qué hablar. Y el auge de la minería nos llevó a adaptarnos un poco en la segunda etapa del parque industrial de Güemes a montar esquemas producto de la minería para la actividad industrial comercial, propiamente dicho, que se va a desarrollar en Güemes, y que se genera en el departamento de La Puna, en donde tenemos un área industrial. A ese fin estamos ahora trabajando en infraestructura ordenadamente, digamos, y puntualmente haciendo lo que es el acceso de caminos y los pórticos, que no estaban en alguno, y estamos desarrollando infraestructura de calles y canales. Eso nos va a dotar de, en Güemes particularmente, una zona muy, muy dinámica que va a tener adentro un nodo logístico y una terminal ferroviaria que va a incrementar la actividad casi diez veces, porque el flujo de caminos va a ser incesante, y con eso nos tenemos que preparar, porque ya está esto en marcha. Y lo que nos falta todavía es, bueno, el fondeo, obviamente, que en estos... Claro, porque todas estas inversiones son del Estado, o hay inversión mixta con desarrolladores privados. No, no, en este caso nosotros tenemos inversión propiamente del Estado. De la dirección de parques nacionales nos hemos nutrido de los productos que tienen y lo hemos hecho. También tenemos emprendimientos particulares, de hecho, en este estado hoy estamos también colaborando con la promoción de uno de ellos, que es un parque industrial privado, de un grupo fuerte que ya está instalado en la localidad de Güemes, que tiene un ingenio azucarero, y cual, digamos, nos está colaborando también un poco, digamos, acá con la información al público, porque está muy cerca de nuestro parque de Güemes, que ya prácticamente está saturado. Entonces la provincia vio la posibilidad de expandirse hacia ese sector. Y creemos que el fomento a los parques mixtos, públicos y privados no tiene ningún obstáculo hoy en Salta, porque creemos que son necesarios. Hay provincias que tienen, como Córdoba, 50, hay provincias que tienen 20, como Entre Ríos, hay provincias que tienen 10, como Tucumán, otras localidades, como Berazategui, tienen 13. O sea, nosotros particularmente creemos que por nuestra geografía y por la dinámica de las provincias, podemos contar con más parques, que son lugares que el Estado fomenta para que allí se instalen empresas que puedan llegar a tener alguna actividad que no se lleve muy bien con el medio ambiente, pero que están focalizadas en un lugar. Claro, digamos, un ordenamiento sostenible de la producción. Secretario, Nicolás, las empresas que están radicándose en los parques industriales son empresas que se relocalizan dentro de la provincia de Salta o están atrayendo empresas de otras provincias, incluso extranjeras. Y si es así, ¿por qué radicarse en Salta? Bueno, en primer lugar, hay muchas empresas salteñas que se relocalizaron dentro de los parques industriales. Nosotros siempre impulsamos a que las empresas se instalen dentro de los parques industriales por diferentes cuestiones, entre ellas cumplir con los informes de impacto ambiental, justamente lo que hablaban de la sostenibilidad ambiental, para que el desarrollo económico vaya de la mano también con el cuidado que se merece cada proyecto en cuanto a la situación ambiental. Sin lugar a dudas, nosotros estamos trabajando para atraer inversores y empresas de afuera. De hecho, se están instalando muchas empresas extranjeras. Muchas de ellas apuntan justamente al trabajo de la minería, ya sea del litio, del cobre, de oro. Y están buscando un espacio, un lugar dentro de lo que justamente comentaba Carlos, que es el parque industrial que tenemos en la ciudad de Güemes, que es un lugar, un punto estratégico, a 50 kilómetros de Salta Capital, donde colinda con la zona franca, colinda con el nodo logístico, el parque privado también que se va a generar al frente con los propietarios del ingenio San Isidro. A nivel beneficios, radicarse en Salta, ¿qué ofrece? Bueno, tiene diferentes tipos de beneficios, beneficios impositivos, entran dentro de un esquema de reglamentaciones que lo implementa la provincia y también a nivel nacional, justamente con el área del parque industrial nacional. Y de hecho, instalarse en el parque de Güemes ha generado algo innovador, ha generado, digamos, un desarrollo que se ve reflejado incluso en lo que se menciona hace mucho tiempo, que es el ansiado corredor bioceánico, porque justamente pasa esa línea del corredor bioceánico que viene desde el Atlántico y cruza hacia el Pacífico de Brasil, Mato Grosso, pasa por el nodo logístico, que es, como te mencionaba, un lugar estratégico, y de ahí la salida hacia el Pacífico por los puertos de Chile. Estamos trabajando fuertemente en eso. Hoy en el parque industrial de Güemes ya tenemos asentadas tres empresas mineras, como es Posco, como Ganfen. Bueno, lo que me queda es ir a visitarlo, entonces. Tengo que ir, tengo que hacer el Conexión Parques Tour por Salta y conocer todos estos desarrollos y emprendimientos que están mencionando, que no es lo mismo cuando uno te lo cuentan que cuando estás. Así que, promesa, vamos a organizar y voy a ir. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por toda la información. Mucho éxito en lo que queda de estos tres días de exposición acá en La Rural. Muchísimas gracias y a disposición, y te esperamos en Salta para que vayas a conocer toda la riqueza de nuestra provincia. Bueno, muchas gracias. Bueno, estaba hablando con Nicolás Avellaneda, secretario de Industria, Comercio y Empleo del Gobierno de Salta, y Carlos Mateo, interventor del ente de parques industriales de la misma provincia.